Bueno, pues bienvenidos a Stonex. Estamos en ISE 2024 y bueno, nosotros somos distribuidores de material de iluminación profesional y bueno, trabajamos con marcas premium como ETC. Ahora mismo aquí en el stand lo que tenemos son diferentes productos, sobre todo para el sector teatral y televisión, desde focos en los que están en una gama, que es la gama Color Shorts, son focos dedicados a estudio, cinco colores, LED, que se unen con toda la parte del control. Acompañadme por aquí. Las mesas de control de ETC, al final lo que tiene ETC es que es un sistema de control de iluminación en la que conviven desde la parte de los aparatos focos móviles con las consolas. Tenemos las consolas más teatrales, las consolas que están más llevadas al mundo del directo o las que están, bueno, para grandes espacios como, espacios emblemáticos, como aquí en Barcelona, el Teatro Jure. Y bueno, nuestras, las mesas que son para el rock and roll, bolos en directo y bueno, escenarios como el que tenemos aquí enfrente de nuestro partner Orman. Y aquí os hemos enseñado la parte más estática, pero si venís conmigo, tenemos los focos móviles, los focos móviles, el directo, teatrales, ¿no?, dedicados a diferentes espacios como el directo o los efectos, ¿no? Si venís por aquí, tenemos el VI, ¿no?, o K15, con el P65, enfocado sobre todo a los espacios en directo o en exterior. Aguanta cualquier tipo de climatización y todo lo que tiene que ver con el mantenimiento. Así que síguenos o fórmate con nosotros en StoneX. ¡Gracias!